de un pueblo de San Carlos, cruzando ríos y montañas, en pie de un valle a la montaña, y cuando llegué había más de 6 mil personas allí, 500 niños, recibiéndome con la bandera de Puerto Rico y afiches y flores, y yo queremos la palabra de Dios en este pueblo. Y vienen bajando en canoa, desde las montañas, de las selvas, vienen bajando de las montañas, oír la palabra de Dios. Yo quisiera que un día de estos, un avión lleno de pastores, que paguen sus propios gastos, porque yo no se pudo pagar, se fueran conmigo a una de estas campañas, porque usted no va a ser igual cuando usted venga de estas campañas, usted no va a ser igual, algo va a pasar en su vida, su iglesia va a cambiar, su vida espiritual va a cambiar, su ministerio va a cambiar, porque usted tiene, hay que devolver a Puerto Rico. Yo me recuerdo cuando yo estaba y viajaba a todos estos campos, allá en Don Alonso, mi hermano creo que se llamaba Santiago, no sé qué, de la iglesia de Pendecostal, y caminábamos por todas esas montañas a predicar un culto, y después bajábamos por la noche con mechones en las manos. O como era aquí con Miguel López, cuando Gilberto López, pastor de la iglesia de Pendecostal en Barceloneta, y este muchacho era estudiante, y viajábamos a la playa de Ponce, a la playa de Manatía, a Barceloneta a predicar, y vivíamos de noche para atrás, cantando coritos por todo el cañaveral. Dice, ¿qué está pasando hoy? Mire, yo voté por el sí, porque yo sabía que eso no iba a arreglar gran cosa, pero yo lo que dije, bueno, si puedo mantener un loco que viole a una persona, y lo metemos en la cárcel, mejor todavía. Pero, les voy a decir una cosa, lo que sí va a arreglar este país, es que vaya un aviamiento del cielo, algo que se mueva, que venga y transforme la conciencia de este país. Ay, déjenme decirle bien claro, no esté bien, ¿hay más iglesias ahora que antes? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos cristianos hay? Hay como dos millones, millón y medio, ¿verdad? Como diez mil o doce mil templos. Hay veinticinco canales de televisión y de inmensoras de radio cristiana en este país. La pregunta que hay que hacerse esta noche es, ¿por qué? Si hay más de veinticinco o treinta canales de televisión y de radio en el país, ¿por qué? Si hay más de diez mil o doce mil templos en el país, ¿por qué si hay un millón y medio o dos millones de creyentes, mayormente pentecostales, ¿por qué la droga, el crimen, la violencia está arropando este país? Algo hace falta. Ha crecido el número del Evangelio, pero ha bajado la calidad del Evangelio. Ha bajado el poder del Evangelio. Cuando uno se paraba en ese Capitolio, y yo quisiera que vieran las fotos, si no han visto las fotos que hemos enseñado del periodista Raffi Rivera del Vocero, esos clamores que separaba toda esa multitud, y cuando esa multitud clamaba, el crimen bajaba, los demonios desaparecían, los huracanes se iban hacia atrás. Eso no es un hombre, ese es un pueblo con unción, con fe, con una dinámica del Espíritu. ¿Y qué tenemos que avergonzarnos? ¿Qué tenemos que avergonzarnos? De decirle a Fortunio, y a García Padilla, y a Dalmao, y a la abuela de Tarzán, que la esperanza es la iglesia, que la esperanza es la oración, que la esperanza es un arrepentimiento desde los políticos hasta las iglesias, hasta el pueblo, y un retorno a Dios. Y por eso Elías caía mal, porque en la crisis, el país se revolcó, el país ahora la crisis llega, que se afecta a la naturaleza, y hay una sequía, y el agua es la vida de esa parte del mundo. Entonces, es una sequía que tiene el loco la economía, había una crisis económica, igual que la que hay aquí, no había pan, no había trigo, no había comida, los animales se estaban muriendo, la gente estaba en crisis, por todos lados, el hambre, la necesidad terrible, todo el mundo preocupado, porque el gobernante, y el pueblo religioso, muertos y secos y vacíos. Aparece un hombre, un profeta llamado Elías, en medio de esa crisis que hay, económica, espiritual, moral, violencia, y todo en la tierra, paganismo, y se le ponen de frente, y le dice la verdad a la reina, y le dice la verdad al rey, y eso no le gusta, no le gusta, la reina dice, ese hombre me cae mal, y no importa que haga un milagro, y la lluvia baje, no importa lo que sucede, ese hombre hay que matarlo, y le voy a decir el día, el día que todos los políticos, en este país nos abracen, nos levanten monumentos, nos hagan pleitesía, ese día será el día, que más mal estará la iglesia, en este país, porque mientras la iglesia, mantenga su postura, mantenga su principio, su ética moral, no le va a importar, lo que diga Ojeda, ni lo que diga, el nuevo día, o lo que diga el vocero, o lo que diga la televisión, o lo que diga Fortunio, o lo que diga el PNP, o lo que diga el Partido Popular, o lo que diga el PIPO, los cuatro nuevos, jinetes de la apocalipsis, que aparecieron ahí, no le va a importar nada, porque va a decir, no me importa, lo que digan los hombres, vive Jehová, vive nuestra alma, que esta iglesia, está fundamentada, en los pilares de la Biblia, de las promesas de Dios, no le digo, esta noche, aquí en el oeste, aquí en esta zona, este país necesita, que sepan, que se aproxima un día difícil, pero en medio de la crisis, Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre tiene una salida, y Elías, probó el arroyo de Quiré, y los cuervos le llevaron comida, y se secó aquello, y le dijo, tengo una viuda en Sarepta, no dijo, tengo un millonario en Sarepta, no dijo, tengo un rey en Sarepta, no dijo, tengo un senador o una senadora, o tengo un representante, o tengo un alcalde, o tengo un gobernador, o tengo un presidente, o tengo un millonario, no, tengo una viuda en Zarepta que te va a dar albergue porque yo le he ordenado oiga bien, yo le he ordenado que nadie más allí tenía relación con Dios, que Dios le pudiera ordenar, el rey vivía por su cuenta acá y toda esa gente vivía y los ricos y todo el mundo la única, una viuda que tenía una relación tan grande con Dios que decía Dios le he dado orden que te mantenga, que te sustenta y esa es la relación que la iglesia tiene que tener estamos conectados para saber cuando Dios nos hable, o cuando va a aparecer un loco por ahí diciendo, como uno que ha venido por toda esta zona diciendo que el día que Gigi Ávila muera el terremoto va a venir, mire el terremoto va a venir aunque Gigi viva un millón de años el terremoto no lo está deteniendo Gigi Ávila, ni Rasqui, ni nadie el terremoto lo está deteniendo todavía la misericordia de Dios, que ve las rodillas que se doblan todas las noches los hombres y mujeres que todavía se guardan en este país para Dios quiero que entienda bien claro esto eso es lo que está deteniendo pero aquí vivimos en la zona de los huracanes y todos los años nos pasan por el lado y un día se nos va a pasar por encima y tarde o temprano el terremoto va a venir y que y que yo vivo 17 pisos de alto con mi esposa y mi niño 17 pisos y ahora lo que tengo es un solo ascensor y a veces he tenido que subir los 17 pisos con el niño en fiebre porque están rotos los ascensores y no sé hizo un temblor de tierra hace un tiempo atrás mi esposa se levantó con el niño y le dije ¿qué vamos a hacer? bueno yo miré y vi la piscina que hay allá abajo que nunca la he usado no porque sea pecado es que como hay edificios alrededor pienso que si me ven me firman con la barriga dicen que un elefante estaba un pipopótamo o algo que estaba allá abajo y me cogen en la comalla y me queman y no me lo he hecho sinceramente mi esposa me dice que jaro nunca me he metido a esa piscina y llevo años viviendo allí quizá me pongo una camisa o algo algún día y me meta pero miro siempre para arriba las cámaras que pueden estar filmando entonces si me tiro a la piscina nos matamos el ascensor no va a funcionar las escaleras menos ¿y qué nos queda? que me mude yo no tengo plata para comprar una casa tengo que vivir en donde Dios me tiene no tengo más nada para donde ir y nos miramos así ella y yo y el nene ahí en los brazos óyeme tú sabes que eso va a venir ¿verdad? este edificio dice mi sobrino vive allí también así que si algo pasa yo le caigo encima él vive debajo y yo más abajo un par de pisos más abajo entonces yo empiezo a mirar y digo bueno ¿qué vamos a hacer? dicen que este edificio tiene muelles cuando hacen vientos fuertes el edificio hace así se mueve de lado a lado algunos dicen que es el primero que se va a caer son dos edificios usted los puede ver cuando pasa por los filtros usted no ha visto unos edificios que están así que parece que están en unos muelles así en unas columnas en tres columnas ahí es allá arriba no en el penthouse pero un poquito un par de pisos debajo del penthouse entonces ¿qué va a pasar? si me tiro si nos tiramos a la piscina nos matamos si nos vamos por la escalera nos morimos ahí no hay cómo bajar todos esos pisos y tomamos una decisión y dijimos bueno vamos a hacer lo siguiente cogemos el matre lo ponemos en medio de la puerta y nos metemos ahí nos arropamos nos abrazamos los tres y empezamos a orar hasta que Cristo nos veamos en la presencia del Señor yo no voy a coger y me voy a mudar para Orlando ni me voy a ir para Miami huyendo ¿de qué? para que me coja un loco allá y haga estado con uno si los locos están en Nueva York y en Orlando y en todos esos sitios que venga un loco y se meta a un centro comercial y me caiga a tiro si es es que huye limpio sin que nadie lo persiga los que son míos nadie los arrebatará de mi mano en la crisis donde hay que estar es en el lugar que Dios quiere a uno y Dios le dijo a Elías vete a Zarepta Zarepta había hambre Zarepta había una crisis pero en Zarepta era el lugar donde Dios quería en la casa de la viuda era donde Dios lo quería y no es huyendo no es huyendo Zarepta es el igual del lugar de las manos de Dios los que son míos dígalo conmigo nadie los arrebatará de mi mano y Zarepta es es decir en la voluntad de Dios en la mano de Dios ¿estás pastoreando una iglesia? y estás pasando una prueba económica el banco te tiene asfixiado mire a mí también me tienen asfixiado yo no sé cuando cuando no encuentre con qué pagar la hipoteca pues mire el día que no que se lo lleven que hagan lo que le dé la gana si cometí un error lo cometí me humillo lo que sea pero lo que no le dije sentado los otros días a mi esposa le dije mira lo del terremoto lo tengo resuelto si nos morimos aquí lo hago con el señor y se acabó el evento lo de las deudas oh mi hermano debo 350 mil de la hipoteca debo 130 mil de esto debo 70 mil de luz todo este nombre mío no hay problema y esto y aquello y ciento y pico de esto yo no sé qué y digo mira aquí estoy y nos sentamos y dije yo estoy en Zareta yo estoy en la casa de la viuda yo estoy en la protección de Dios que Dios haga lo que le dé la gana me puedo quedar sin radio me puedo quedar sin televisión me puedo quedar sin púlpito me puedo quedar sin ropa me puedo quedar sin nada después que mi alma no se pierda no quiero más nada lo que quiero es guardar estas almas y que cuando me muera mi alma vaya derechita al cielo a las manos de Dios eso no me puede quitar nadie con esto termino en la casa de la viuda en la voluntad de Dios hay provisión no faltó el agua no faltó la comida y el aceite y la harina se multiplicaron durante la crisis y el muerto el niño que murió resucitó en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no quiere decir absolutamente fuera de las pruebas o la solución de los problemas no que Dios te haga más fuerte que la prueba que Dios te haga más fuerte que el problema que Dios te haga más fuerte que la necesidad que tú no le temas a la persecución a la difamación que tú no le temas ahora si tú has pecado si tú has fracasado tú te humilles y te pongas en las manos del Señor y diga Señor aquí estoy y que evalúes en la crisis que es lo más importante que tienes tu salvación no hay más nada importante puestos cuando mi hija perdió el escaño le dije dale gracias a Dios que te sacó de ahí olvídate lo que pasó si te la robaron o no te la robaron olvídate de eso estaba hablando con un prominente figura importante oye tú hacía falta en el Senado yo no quiero estar en el Senado yo quiero estar donde estoy aquí es que me quiere yo aquí puedo morir yo lo único que quiero morir haciendo algo yo no quiero morir así acostado como un patriarca yo quiero morir en un púlpito yo quiero morir en acción yo quiero morir haciendo algo que el día se murió se fue me fui con el Señor pero no quisiera pasar cuatro meses en un hospital yo quiero quien sabe un día de esto por allá en un altar en una guerra en algo algo sucede y me llaman arriba y me voy tranquilo hermano yo lo que no quiero morir en una cama se han acabado cinco meses que todo el mundo que después del quinto mes la gente se olvida que uno está ahí se pudre uno y nadie viene allá a verlo después de todo eso y Evelyn la política no es lo más importante después que salga de ahí nadie te va a reconocer más el único que permanece es cuando uno es fiel a Dios o el Abba Shaya Mientras estás ahí olvídate los que te critican los que te insultan el único que martes es fiel es Cristo Cristo que te abraza aunque estés cuatro días de podrido como Lázaro dice levántate Lázaro enfuera aunque seas un leproso te toca aunque seas un corrupto como saqueo va a la casa y se sienta con él a mí me han dicho ¿por qué? ay el reverendo que no importa me retate con noriega ¿sabe por qué? porque yo recordé lo que dijo el Señor yo comí con los pecadores yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido yo los otros días hablaba me escribía el alcalde de Santana este de Vega Alta Vega Baja algo así está en la cáncer no se pierde mi programa y yo quiero buscar a todo el que está perdido María Magdalena le abrazó Cristo le dejó la bala hasta los pies que secreta gente religiosa moderna que lo que quieren es filistar como filurísticos por ahí como ganales ganar como si fueran galanes de televisión y divas de televisión y no se quieren ensuciar las manos con el pueblo que está allá afuera perdido en los caserillos perdidos en las cunetas en las cárceles Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hoy subió el profeta vete a la casa de la viuda fue la viuda con un nene con nada más que un poquito de aceite lo que Dios usó para mantenerlo si Dios te puso en el barrio tres puntas de yo no se que mantente allí con esto quiero terminar cuando fui a El Salvador en 1983 creo que fue a San Miguel fui a llevar ayuda humanitaria y la noche antes de subir a las montañas que estaban en Morazán en guerra el grupo que había pues estaba nervioso había un pastor Jorge Ginestre jovencito hermano de Ginestre el de Ponce tocaba piano y en el motel porque el hotel no iba a quedar lo volaron una bomba lo voló y nos quedamos éramos como doce o quince el equipo de trabajo y había era un motel tenía un piano y Ginestre empezó a tocar el piano y yo dije pues vamos a cantar cuando ya se pase lista y empezamos a cantar la última milla y empezamos a cantar himnos así y estábamos todos alrededor del piano cantando porque al otro día salíamos en un convoy para las montañas de Morazán para San Francisco Gotera donde estaba la guerra aprendía a llevar ayuda humanitaria a aquel pueblo y que increíble saber que al otro día cuando nos montamos en aquellos camiones especialmente yo en un jeep en una pick up atrás con diez personas con siete y tres adelante al interpel sabía que de cualquier sitio una bala nos iba a alcanzar pero estábamos seguros y esa noche llega un pastor con su familia y le dice al vicepresidente Amaya de las asambleas de Dios y le dice ven a traer a mi familia y porque no te quedas le dice yo tengo que volver allá arriba el pueblo lo tomó la guerrilla pero tengo cincuenta hermanos que tengo que cuidar y no los puedo dejar abandonados y al otro día se montaron los camiones con nosotros a subir esa montaña en guerra para cuidar a cincuenta creyentes en una iglesita en las montañas cuando fuimos a la Islique a siete kilómetros de Honduras el pueblo no tenía alcalde el cura el alcalde los jueces todo el mundo abandonado los boquetes de las balas en los edificios eran así de grandes y cuando llegamos después que prediqué el mensaje más corto prediqué cinco minutos con el motor prendido del vehículo descargamos todo lo que llevábamos y entonces le digo al pastor usted se viene y dice no yo me quedo mi iglesia está aquí Puerto Rico vive una crisis pastores hermanos nuestra gente nos necesita ahora cada vez que usted se pare en ese púlpito y llegue alguien dele ánimo dígale que la crisis va a pasar que la gloria postera va a ser mayor y que Dios nos va a sostener y que vamos a salir a flote y que la tinaja no dejará de dar aceite la botija no dejará de dar aceite ni la tinaja quizás no tengamos todas las cosas pero aquí no va a morir nadie de hambre y si viene un terremoto se caerán algunas casas y ayudaremos a levantar los que se han caído y este pueblo con la ayuda de Dios entonces conocerá lo que es el amor lo que es la gracia y volveremos de nuevo a una paz como nunca hemos tenido porque Dios convertirá esa maldición en la mayor bendición que hayamos tenido pónganse de pie yo quisiera que todos los que están aquí esta noche pasaran y se pongan aquí conmigo a orar todo el mundo salga los que puedan de los asientos y párense conmigo a orar oh gloria a Dios también por aquí el hijo de nuestro hermano William Hernández ¿verdad? que usted bendiga William Hernández Jr. amigo mi amigo mi gran amigo gloria a Dios hermano